Cambiamos de tema, ¿cómo andas últimamente de sueldo? Porque si no andas tan bien, Tesla ofrece un salario de 900 pesos la hora para educar a sus robots. 900 pesos la hora. Para educar a sus robots, ahí te va. Es un nuevo empleo. Son 8 mil. No, 900 pesos, 1800 pesos. Digo, perdóname, ¿900 pesos la hora por 8 horas? Pues sí, más o menos, al día. Sí, como 7 mil. No está mal, ¿no? No. Ahí te va. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque además Liz, aquí me dijo que ya se apuntó. Yo creo que le falta un poquito de condición física. Pero bueno, a ver, usted lo vea. Está ofreciendo empleo como operador de recopilación de datos. Los interesados en la posición deben reunir ciertas características como estar por encima de una altura de 1,70. No, Liz, ya no pudo. Liz es un palumpa. Pero le podemos poner unos tacones cubanos. Ándale. Un tacón cubano. Ni así llega. Un tacón de esos de sinaloense. Zapatos mismos que te aumentan 7 centímetros. Exacto. De los que usabas salinas de cortar. Claro, sí. Estar por encima de una altura de 1,70. Tener la capacidad de cargar 13 kilos en equipo y auriculares de realidad virtual durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque las personas deben caminar durante 7 días con dispositivos que recopilan la información de los movimientos humanos. Tesla espera adquirir el suficiente conocimiento para trasladar estos movimientos a Optimus 2. La gente que nos está viendo en televisión está viendo el robot, que está increíble. Me parece ya como de la película de iRobot, la de Will Smith. Es un robot que primero estará disponible al interior de las compañías de Elon Musk para posteriormente colocarse a la venta al público. Están ofreciendo este salario, como les digo, 48 dólares por hora, que son unos 900 pesos. Y quien cumpla con todos estos requisitos, pues ayudará al desarrollo de Optimus 2, un humanoide que pretende evolucionar en las funciones del primer modelo de la compañía de Elon Musk. Entonces, sí me parece. Está impresionante. Me parece literal ya como la película de iRobot. Sí, sí. La de Will Smith. Oye, estaba también por ahí viendo que hay una compañía también de inteligencia artificial que te paga 150 mil dólares. Si tú permites que te roben toda tu información en cuanto a tu forma de hablar, tus rasgos físicos. O sea, si pueden hacer un clon tuyo en un robot, te pagan 150 mil. Tres millones de pesos. Sí. Pues yo creo que a Pacheco le encantaría. A mí me da igual. A mí me da exactamente igual. Se lo regalo. No, no se los regalen. Que vengan los 150 mil. Exacto. Pero como tengo un trabajo así más interesantón y tal, y soy picarón, que sean 200, ¿no? Te quedas con tus datos mejor. No, que sean 200, un 200. Que le pongan más ceros. Sí, cómo que no. Gracias, señor Manuel Velázquez Mares, pero sobre todo gracias a usted. Adiós.